...ciudadanos suramericanos, dentro y fuera de nuestra patria y de nuestra región. Quisiera iniciar mi intervención recordando las palabras atribuidas a nuestro libertador Simón Bolívar. Solo unidos seremos. Algo que nosotros los legisladores vemos todos los días al venir al Pleno de la Asamblea Nacional. Y que hoy, debido a las alianzas que nos gobiernan, quieren destruir un proyecto que ya no es solamente un sueño. Es realmente una necesidad que tenemos en nuestra región latinoamericana. Quisiera también denunciar públicamente, señor presidente encargado, las irregularidades que se presentaron en la Comisión de Relaciones Internacionales en cuanto al procedimiento legislativo para tratar un tratado internacional en la Asamblea Nacional. Y al hecho que nunca hubo un debate serio, un debate profundo, sobre la denuncia del Tratado UNASUR. Solamente se escucharon a dos personas, un delegado del canciller y un académico. Nunca escuchamos al canciller de la República, nunca escuchamos al exsecretario general, Ernesto Samper, porque se obstaculizó, y escúchenseme bien, se obstaculizó su intervención. No se puede invitar como se invita tal vez a la casa de uno a comer un seco de chivo un día antes o dos días antes, compañeros. Estamos hablando del expresidente de la República de Colombia, al exsecretario general de UNASUR, y se obstaculizó su participación, se obstaculizó las intervenciones de académicos, de catedráticos, de investigadores. Por lo tanto, reitero la presentación de la moción previa, ya manifestada por mi compañera asambleísta Rivadeneira, en cuanto a escuchar al secretario general de UNASUR, en cuanto a escuchar al canciller de la República, en cuanto a escuchar a la doctora Adoración Guamán, profesora de Flaxo, a la profesora Cintia Kiliconi, doctora en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, a Johnny Sedeño, presidente nacional de Jóvenes de UNASUR, a Fabián Ortiz, gerente de la Ostería Alemana de San Antonio de Pichincha, que nos remitió una carta para ser escuchado. ¿Cómo es posible que la Asamblea Nacional, en un debate tan importante como es la integración regional, no podamos involucrar a la sociedad civil, a los ciudadanos que están interesados en este tema? También proponer que se escuche en comisión general a la doctora Lucía Magdalena Pazmiño, de la Universidad Andina Simón Bolívar, y también al abogado especializado en Derecho Internacional, Javier Flores Aguirre. Si bien es cierto, no hubo un debate serio en la Comisión de Relaciones Internacionales, creo que es necesario, es imperativo, que al menos antes de poder votar, podamos escuchar cuáles son los retos, cuáles son los logros, cuáles son los beneficios que ha tenido el Ecuador sobre la unión de naciones suramericanas. Decir también que el informe presenta una serie de falsedades y metáforas mal hechas, como Callejón Sin Salida, que más bien parece un panfleto y no un informe parlamentario. En ese informe se dice que la salida de los países mencionan a una serie de países, es decir, que solamente Colombia es el único país que se encuentra fuera de UNASUR. Y también que el hecho de que algunos países hayan iniciado sus trámites internos para la salida de UNASUR, eso no quiere decir que UNASUR se va a disolver. Aún son miembros de UNASUR Uruguay, Venezuela, Bolivia, Surinam y Guyana. Por lo tanto, el hecho de que algunos países hayan iniciado su trámite para salir de UNASUR, no quiere decir que la UNASUR se haya disuelto. También nos preocupa que el Ecuador tiene la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que precisamente tiene toda una sección sobre los ciudadanos suramericanos para una mayor movilidad dentro de nuestra región. Y basta pensar que incluso en el tema de movilidad humana de los ciudadanos venezolanos en la región, UNASUR hubiera podido ser un buen espacio para poder coordinar diferentes acciones en cuanto a garantizar los derechos de las personas en movilidad humana. Se inventaron el grupo de Quito. Es decir, parte de su desarrollo, creo yo, es imaginarme en un balde, un pocotón de cangrejos que quieren empezar de nuevo, disputándonos entre todos, cuando lo esencial, creo que sería como nuestra región, crear y consolidar una integración que pueda permitir un mayor avance en el desarrollo, en la infraestructura, en coordinación de políticas públicas, en salud, en educación, en homologación de créditos universitarios, en movilidad estudiantil universitaria, en movilidad de profesionales, en desarrollo, en producción, en industria, y que nosotros como bloque, como región, podamos negociar como bloque ante la Unión Europea, ante Estados Unidos, ante Canadá, ante países del África y países asiáticos. Sabemos que existen fuerzas dentro de la región y fuera de la región que no van a permitir, por el momento, una integración regional, porque nos quieren separados. La Unión Europea, a la Unión Europea le costó dos guerras mundiales y le ha tomado 50 años consolidar una Unión Europea. Ahora están hablando que la UNASUR no logró los objetivos, pero recordar que el Tratado Constitutivo de UNASUR se firmó en el 2008 y recién en el 2011 entró en vigor. Quieren que en nueve años ya se haga todo como una varita mágica. Cuando se trata de diferentes estados, de una región en la cual hemos vivido divisiones internas, porque nos han querido divididos para poder conquistarnos, para poder dominarnos y para poder manipularlos. Mi mensaje a los ciudadanos ecuatorianos y a los ciudadanos sureños es que si bien es cierto, hoy esta Asamblea Nacional pretende destruir una integración, somos como la paja del páramo que se la arranca y se vuelve a crecer. La integración es una necesidad, es un imperativo para nuestra región. En Estados Unidos no se consolidó una economía donde todos los estados cultivaban cerezas. Obviamente se necesita una complementariedad en nuestra economía y eso es lo que busca UNASUR, consolidar también la democracia, la paz en nuestra región. Gracias, presidente encargado. ¿Osted asambleísta tiene punto de información?